Que hay buenas, sed bienvenidos de nuevo a Madrid Boceo. Hoy, continuando con nuestras explicaciones de física ligadas al Boceo, nos gustaría tratar sobre Charles. Charles fue un físico y matemático francés que añadió un parámetro a la ley de Boyle. Si recordamos, Boyle estableció una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. El nuevo parámetro que añadió Charles fue el de la temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura a la presión y al volumen de un fluido? Esto va a depender del cuerpo que lo contenga. Si el cuerpo que contiene el fluido es flexible, lo que sucederá es que si disminuimos la temperatura, el volumen disminuirá. En consecuencia, atendiendo a la ley de Boyle, la presión aumentará. A la inversa, sucede lo contrario. Si en dicho recipiente flexible aplicamos calor, el volumen aumentará, disminuyendo la presión. Bien, para explicar esto vamos a utilizar la chuleta y también en esta ocasión contamos con la ayuda de Wilson. Wilson tiene una distancia entre los ojos de 3 cm, como podéis ver en el vídeo inserto aquí ahora. Y ese es el parámetro que vamos a utilizar para explicar de forma gráfica esto que hemos explicado. Así que nada, nos vamos a llevar a Wilson al congelador y a ver qué sucede con él. Recipiente flexible. Si disminuye la temperatura habrá una disminución del volumen y un aumento de la presión. A la inversa, si la temperatura asciende, el volumen aumentará y la presión disminuirá. Después de unos minutos vamos a sacar a Wilson del congelador y medir la distancia entre sus ojos, a ver qué pasa. Bien, como podéis comprobar antes era de 3 cm que sería aquí y ahora se ha reducido. Bien, como habéis visto, Wilson ha reducido su volumen o su distancia entre los ojos. No os preocupéis que no ha sucedido ningún daño y ahora en cuanto está a temperatura ambiente la vuelve a recuperar, precisamente por ese aumento de temperatura. Bien, esto sucede si el recipiente es flexible. ¿Qué sucede si el recipiente es rígido, como por ejemplo una botella? Vamos a verlo en estas imágenes. Abrimos la botella para hacer un prechequeo preinversión y vemos que el manómetro nos tanta un poquito menos de 200 bares. Lo que ha sucedido es que a causa de la temperatura baja la presión ha disminuido. Cuando trabajamos con un recipiente rígido y le aplicamos frío, el volumen no varía, pero sí su presión, que como en este caso disminuye. A la inversa sucede lo contrario. Si aumenta la temperatura, el volumen igual se mantiene invariable, pero la presión aumenta. Por esta razón, cuando nosotros tomamos una botella en verano, una botella que acaba de salir del compresor, el aire de su interior está caliente y cuando lo abrimos y miramos el manómetro, resulta que tenemos más presión. Ojo, más presión que no más aire. Del mismo modo, si con esta botella, cuyo aire en su interior está caliente, la llevamos al agua, lo más probable es que esta presión se reduzca y al mirar el manómetro veremos que no hemos dado ni una sola respiración y la presión se ha rotido a lo mejor de 220 bares a 200 o incluso a 190. Así que nada, con esto hemos acabado. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!